Estamos en vivo y en directo y esta bonita mañana tenemos el gusto de estar aquí con nuestro amigo el locutor número 2, porque todos quieren ser el número 1, él es el locutor número 2 del Metroplex Ángel Palafox Damas y caballeros, para mí es un placer enorme estarles acompañando en esta maravillosa mañana tan hermosa hoy domingo numerical 19 de mayo de 2019 a pasarle a correr la invitación para que el 4 y el 5 de este mes, de junio vengan a nuestra invitación para que vengan a celebrar el día de la... Nuestra señora de la luz, de nuestra señora de la luz allá en Michoacán así que le hago la correr la invitación para que acompañe a todos los amigos y todos los que están invitados cordialmente para que sigan disfrutando de esta gran maravilla que la señora de la grande la luz ha hecho para toda la familia y esta invitación la hace... Ángel Palafox muchísimas gracias locutor de diferentes estaciones de radio, pero yo estoy aquí con ustedes en el Metroplex Dallas y Fort Worth gracias gracias